Buenos y acelerados días, bienvenidos a un nuevo vídeo o mejor dicho bienvenidos a una nueva serie de vídeos hoy estamos desde un lugar que hemos denominado el área 51 de las motos esto no lo van a encontrar en los mapas, no lo van a encontrar en ningún lugar y vamos a hablar de motociclismo para todos y vamos a hacer cosas desde lo básico esas dudas que ustedes siempre han tenido acerca de las motos aquí vamos a tratar de despejarlas pero como era difícil hacerlo todo yo solo y tampoco tengo el conocimiento para despejar tantas dudas he invitado a una persona muy especial así es que acompáñenme a conocer a este invitado hey hola seguidores de pistola tope mi nombre es mateo moreno y lo voy a acompañar en este nuevo capítulo de motociclismo para dummies o motociclismo para todos si usted es nuevo en el motociclismo o piensa comprar moto acompáñense en estas cápsulas que le vamos a explicar cosas básicas y cosas muy fáciles de entender bueno les voy contando resulta que en instagram hacen muchas preguntas y en las diferentes redes sociales en facebook acerca de temas de motociclismo entonces la idea es despejar algunas de esas dudas y pues si van saliendo más o nos van dejando en los comentarios y para eso pues invité fue muy difícil porque como les decía la localización y todo este sitio es top secret entonces aprovechamos que teníamos a un buen amigo que se llama mateo moreno para que usted más o menos lo conozcan ahí le va a aparecer las redes sociales de él no le va a dar anticipo ha participado en cuatro dakar entonces es un teso de las motos y con él vamos a despejar y hacer todas estas dudas mateo usted irá bueno en esta bolsa hay diferentes temas que ustedes han preguntado a través de las redes sociales de pistola tope nosotros tenemos aquí varios temas de ellos yo voy a sacar algunos papelito que indica el tema a tratar hoy y así a través de diferentes capítulos los vamos respondiendo todos aquí va el primero aquí cogí uno se vino pegado despegar supongo que es el arte despegar una moto el arte despegar un motor el proceso despegar un motor el proceso despegar una moto nueva entonces acompáñenos con este tema esto si usted cuenta con la fortuna de haber estrenado una moto o tomó la valiente decisión de convertirse al mundo del motociclismo de cualquier nivel se va a ver enfrentado a una palabra que es despegar una moto o despegar un motor usted lo va a escuchar de los técnicos de los asesores de venta del amigo que no sabe nada o del amigo que sabe mucho pero que realmente quiere decir la palabra despegar si no sé se centra en el significado literario de la palabra despegar quiere decir separar una cosa de la otra y de pronto esa palabra no indica realmente la seriedad del asunto los fabricantes de cualquier marca sugieren que usted se dé un período de tiempo un lapso de tiempo del uso de la motocicleta que es medido o en rpms o en kilómetros para que usted le dé una oportunidad un chance a la motocicleta de hacer los primeros kilómetros de uso a unas velocidades razonables o decentes entonces la palabra despegar realmente no sólo se dirige hacia el motor sino a muchos componentes de la motocicleta por ejemplo las llantas necesitan más o menos entre 50 a 100 kilómetros de haber sido rodadas para que su agarre mejore porque ellas vienen cubiertas como con una especie de caucho acabado o aceitado que no hemos podido descifrar que no es el mejor de los agarres entonces hay que darle una serie de horas de kilómetros para que las llantas se vuelvan mejores lo mismo pasa con los frenos cuando la moto es completamente nueva ella frena algo pero las pastas empiezan a acomodarse junto con las caras del disco y los frenos van a ser mejores también con el con el paso de los primeros kilómetros y después viene el motor cuando uno habla de despegar realmente lo que quiere es que todos aquellos materiales que se confrontan con la fricción se rocen suavemente entre ellos acomodándose eso es como cuando usted compra unos zapatos y se va a bailar con ellos el primer día que no es lo más recomendable se van a sacar una ampolla los materiales cuando están sometidos a la temperatura se dilatan quiere decir que su tamaño aumenta quiere decir que si un pistón dentro de un cilindro él se va a ver mucho más apretado haya metido es como si una camisa usted la lavó y se encogiera entonces lo que usted necesita hacer es rodar unos kilómetros suave para que los materiales se pulan entre ellos sin hacer marcas profundas han existido casos que una moto mal despegada se funde o se daña fundirse quiere decir que se pega los materiales el uno con el otro se dañan o si no se dañan quedan generando un sonido bastante fuerte una de las razones de por qué si despegarla es porque la motocicleta es una inversión muy grande que nosotros hacemos entonces venga vamos a hacer aquí un una cercanía en el motor para que entremos un poquitico más en detalle aquí estamos en detalle de una ktm duke 390 este este motor realmente un motor es una máquina que convierte energía térmica energía de movimiento esta parte se va a calentar muchísimo y es normal un motor que genera tanto caballaje pues obviamente va a generar muchísima más temperatura muchísima más potencia entonces los materiales y los componentes que están internamente necesitan rodar enfrentarse entre ellos piñones contra piñones bielas contra balineras pistón contra cilindro para que ellos como les dije anteriormente se pulan de una manera suave y el motor quede mucho más hermético qué pasa si usted no despega una moto puede que no pase nada puede que usted simplemente contó con la suerte sale a full régimen a full acelerador del almacén y no pasó nada pero puede que su moto con el paso del tiempo empiece a sonar diferente a tener una pérdida de potencia o a salir algo de humo del exhausto es porque usted es un proceso de despegue de pronto inapropiado mi recomendación es si despegar una moto por lo menos si no se aguanta al kilometraje que dicen los asesores de las salas dele un chance a la moto de rodar un día o dos haces un primer cambio de aceite para botar la limalla del motor y después aceleras puede también como dije anteriormente que cuente con la desafortunada situación de que el motor se genere un daño mayor o incluso se funda entonces mi recomendación es darle un periodo de tiempo a la moto las primeras usadas dejar que la moto se caliente bien darle algo suave mientras comienza el periodo y darle un chance de algún kilometraje que usted establezca por lo menos hasta el primer cambio de aceite o media distancia hasta el primer cambio de aceite de 250 kilómetros 500 kilómetros de una manera no brusca entonces se trata manejar la moto con mucha suavidad para que las llantas frenos y motor estén en óptimas condiciones de operar bueno ahí está el primer vídeo que estamos dando con el sensei con mateo moreno así es que mañana a esta misma hora vamos a subir el segundo capítulo con otro tema diferente acerca de motociclismo para dummies motociclismo para todos algo más que agregar maestro bueno realmente el proceso de despegar no es que anden despacio después rápido el proceso de despegar es cuida de su motor los primeros kilómetros pero tampoco tienes que salir a andar rápido cuidado en las vías hermano la gente se está nos está porreando por imprudencia no todos los pilotos nuevos conocen las dimensiones y responsabilidades que es ser motociclista hay que respetar la vía la vía es para todos y vamos a manejar con prudencia